Música Luna quiere ser madre y no es la que el que se haga luz en tu luna de atrás Y no es la que el que se haga luz en tu luna de atrás ah, ah ah Ah, ah 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 Nunca, tunca, tunca el alma morena noche hambre ví始o NuncaNHang, tunca y nunca ¡Gracias!